Más libre, igualito. ¡Guau! ¡Irena! ¿Aquí por aquí? Dale, yo no me la voy a acá. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a salir porque va a que modelo. ¿Listo? ¡Guau! Ponemos una cancioncita ahí como para modelar, lo que sea, cualquiera. Talisa, ¿cómo te llamas? La Mami. ¡La Hoya para Mami! Un poco más. Llegué hasta la puntada, ¿ya? ¿Listo? Una, dos y tres. Tú modelando como tú quieras. Die en seis y dale. Mirena, ¿cuál es su canción favorita de Karol G? Usted vino de 100 como de location. ¿Sí o no? Parece que vino de 100 como de location. ¿O esa no es? ¿Se puso? Sí, esa. Le damos una location, show, show. Al ficha de Ali de Colección. To, 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 voy a dar una location. Uhhh, verdad. ¿Qué tal? Curie, ropa. Uhhh, wagú. Uhhh, wagú. Pero cómo es posible que mami, mamá Usted tiene que ver que la escucha todo el día en la casa Tenemos que cambiar de canción por una corda ¿Será? ¿No? Canta mami Pero la vamos a cantar ahorita, ¿sí? Todavía no, es que falta ver si ellos sí bailan lo suficiente Como para cantar esa canción, ¿listo? Despídase pues, dígales algo Un besito, no quiero Ey, que se escuchemos para Lani Mamá, gracias por traerla Vamos a pasar muy rico, ¿listo? ¿Seguimos? Dame la play, dice Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo que el mundo me dé un poco de ansiedad Es que la vida en todo se puede Que esté bien o esté mal Pero no preocupo con la culpa de que al menos una vez, ¿cómo dices? Mira, dale a probar Como si no quieres sabor al caramelo No os hayamos llevar Yo soy tu wandolera, tu eres mí Dale a probar Tu boca no te deja sabor al caramelo Nos hayamos llevar Yo soy tu wandolera, tu eres mi wandolera Yo también vamos polar a ti